Nacido on the drop Ando fresh, tengo la bolsillo full Ando fresh, las mujeres me vaquean Ando fresh, no te llenes de odio Ando fresh, ando fresh, ando fresh Fresh, 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 fresh Ando fresh, 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 fresh República Dominicana, local del de la Gran Manzana Con Chacabana en La Habana, desde San Juan hasta Torre Sabana Dale Tatiana, Tatiana, la tricha me enrola en la grama Pero a Miami no me involucran, no, como a Ivadan con la manzana Ando fresh, tengo la bolsillo full Ando fresh, las mujeres me vaquean Ando fresh, no te llenes de odio Ando fresh, ando fresh, ando fresh The king of drill Fresh, 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 fresh Fresh, ando fresh, 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 fresh Me computego a coronar, la tricha la pongo desacatada El drill de RD lo van a respetar, ustedes son niños, vayanse a acotar Tenemos la moña, tenemos los blikis, andamos los for en capota pa' atrás Y los bolsillos poniéndose gordos y echando barriga como una priña En RD estamos rula y pico, nosotros somos Nueva York chiquito Yo soy Jorge y esta vaina es drill, mi flow he pesado como Shaquille Vengo al juego pa' prenderlo en fuego, a chip y a candela como un misil Ella adictiva como droga, priva de santa y eperrona El corazón va a mil por hora Yo lo sé